Congregación Yo quiero llegar a su gloria, caminando con mi Jesús Voy en medio de la tormenta, caminando con mi Jesús Caminando, caminando, caminando con mi Jesús Caminando, caminando, caminando con mi Jesús Yo me siento muy feliz en los caminos de Dios Yo me siento muy feliz en los caminos de Dios Porque en medio de problemas me dará solución Porque en medio de problemas me dará solución Yo quiero llegar a su gloria, caminando con mi Jesús Voy en medio de la tormenta, caminando con mi Jesús Caminando, caminando, caminando con mi Jesús Caminando, caminando, caminando con mi Jesús Pastor Oscar Herrera, ministro de Jesucristo Caminando, caminando con mi Jesús Y Grecia, Nueva Antioquía Con Cristo somos más que vencedores Hay un camino nomás, por donde puedo llegar Hay un camino nomás, por donde puedo llegar A las bodas del Cordero, yo me voy a gozar A las bodas del Cordero, yo me voy a gozar Yo quiero llegar a su gloria, caminando con mi Jesús Voy en medio de la tormenta, caminando con mi Jesús Caminando, caminando, caminando con mi Jesús Caminando, caminando, caminando con mi Jesús Música 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 Música